Cantando este corrido de México Que re chulo es Arcelia del grupo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino, bonito es la pehuana Abierta la vista Ciudad Altamirano y un cerro a cada lado Y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente El paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza Que sobre el río Balsas se alzó para volar Adiós paso de arena, después vendré tu feria De música y placer En placeres del oro, muy lindo es el cerrito De piedras blancas visto en cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando, me siento enloquecer Son lindas tus mujeres, tus noches soñadoras Guitarras trovadoras en cada atardecer Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres, tus ríos y un amor De un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Ahí cerquita tienes tu lindo guayameo Lugar de ensoñación Cerquita de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso de toda esta región Cruzando el río Balsas en barcos de madera Mis suspiros se van Voy a velar un rato a mi virgen de San Lucas Y a ver a las guachas de Huétamo, Michoacán Luego me iré a Tlalchapa Después a Kutzamala Y de allá hasta Kuchitlá San Miguel, Totolapan De ti yo me despido Cantando este corrido Y vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres, tus ríos y un amor De un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón